Bueno, hoy nos reúne la fe y el cariño que le tenemos a San Cayetano. San Cayetano que es bendición, providencia, paz, pan, trabajo. San Cayetano que es el santo del pueblo. Él sabe lo que necesitamos. Y como buen amigo de los hombres y como buen amigo de Dios, intercede por nosotros. Sin embargo, cuando uno ve la vida de San Cayetano, también San Cayetano es el patrono de la justicia social. No es un hombre que esperaba que la bendición le caiga de arriba, sin poner el cuerpo. No es un hombre que su fe le hacía creer en espejitos de colores. Es un hombre que luchó durante toda su vida. Y por eso San Cayetano nos invita a confiar en Dios y en la providencia y nos invita a luchar, a trabajar y a creer que hay un mundo que se puede recomenzar y que se puede reiniciar. Un mundo más humano, más hermano, más fraterno, más digno, más justo. En donde todos tenemos un lugar. En donde se puede esperar a los que vienen más lentos. En donde cada uno es importante más allá de lo que produzca. Porque Dios lo ama. Porque Dios lo quiere. Porque Dios lo soñó. Y porque la felicidad del pueblo consiste en que nos encontremos como familia de Dios. Y si no miremos dónde estamos celebrando hoy la misa de San Cayetano. ¿Quién hubiera pensado que en este lugar de abandono y de muerte. Que en este lugar en donde nunca hubo lugar para la vida. Y siempre hubo lugar para la muerte, para la oscuridad, para el veneno que le pusieron en las manos a nuestros pibes y a nuestras pibas. Hoy podemos empezar a celebrar la vida, la esperanza, la familia. Rezar la misa, compartir el pan, celebrar la vida jugando. Qué lindo que es cuando nuestra fe nos invita a poner las manos y poder transformar la realidad que nos toca vivir. Para que a nadie le falte la salud. Para que a nadie le falte la educación. Para que a nadie le falte un lugar en la mesa. Para que a nadie le falte un pedazo de techo. Para que a nadie le falte un pedacito de familia. Que lo rescate de la orfandad y de la soledad. Y le dé esa experiencia de sentirse hijo e hija de Dios. De sentirse hermano y hermana. De sentirse comunidad y familia. Y a este pueblo dale una mano. Escucha el fuego de su clamor. Necesitamos pan y trabajo. Es un derecho de hijos de Dios. Necesitamos pan y trabajo. San Galletano hace el favor. ¡No pierna, te chingas, trabajo, amo!